Fue un sábado perfecto, por decirlo de una manera, poder ayudar a tu equipo con un gol tan importante después de una lesión, de un momento tan malo y una victoria que vamos a la del sábado en un derbi en un partido importante seguro que nos da mucha moral para lo que viene. Ya solo con haber tenido esos minutos me hubiese ido contento a casa porque realmente he estado bastante jodido con el tema de la lesión, de que veía que esto no conseguía recuperarse como esperábamos todos, pero bueno, ya es lo que te digo, si viene el gol como vino, pues es mucho mejor. El final a Adri lo conozco mucho del año pasado y hubo varias jugadas de estas a Davo que hacen golpes de primera y prácticamente deja a Davo solo delante del portero a más de una vez. A mí me gusta mucho caer a banda izquierda, tengo la suerte de que veo que Adri va a golpear rápido, golpea, el balón es muy bueno, viene muy alto. Yo pensaba que el defensa me iba encima al más, me deja como ese metrito, ese medio metro ahí en el que puedo ganar esa ventaja y el control que hago es prácticamente directo a portería y yo creo que incluso el portero lo estuvimos hablando, no se esperaba ese disparo tan rápido. Yo creo que el portero incluso esperaba que iba a dar un toque más y eso y al final la ventaja es que es la rapidez de la jugada prácticamente. Hablando antes con Mari me pregunta cómo veía el partido que estaba ya muy nerviosa. Le digo, yo también estoy muy nervioso, pero tengo muy buenas tentaciones. Me levanté súper positivo sabiendo que el equipo iba a competir bien, que íbamos a ganar y, hombre, obviamente esos nervios de volver a una convocatoria, de volver a jugar, de poder tener minutos, sentirlos es lo mejor que hay para un futbolista. Y tuve la suerte, que por suerte se lo comenta Mari y nada, y al final pues salió todo como todos queríamos. Por mucho que trabajes bien, si no se ve, si no ganamos, pues el vestuario no está bien, obviamente, no está contento. Pero bueno, el equipo por suerte tiene gente que sabe de qué va esto, sabe que durante una temporada hay muchos altibajos y gracias a ellos nos hemos ayudado a la gente más joven a que esto siga para adelante. Creo que a pesar de que no hemos tenido buenos resultados en este tiempo, el equipo ha competido bien, que eso es importante, ha visto que podemos competir la cualquiera. Y ahora llego yo y para aportar mi granito de arena para que el equipo intente conseguir esos buenos resultados, que estoy seguro que lo va a conseguir, porque con el trabajo que estamos haciendo no va a haber problemas. Lo he dicho siempre, yo aquí estuve muy, muy feliz, pero en circunstancias que me hicieron salir a otro club. Yo en ningún momento tuve ningún mal gesto ni con el club, ni con nadie de aquí, ni con afición, ni con nada. Pasó eso y cuando tuve la oportunidad este año de volver aquí, tanto Dani como Adri, que ya estuve hablando con él, saben que cuando me dijeron que estaban interesados en mi vuelta, yo no lo dudé. Yo quería volver aquí porque aquí fui muy feliz, estuve muy bien, el ambiente que hay en este vestuario es de los mejores que he estado en mi carrera. Después la afición, yo echaba de menos no haberla disfrutado como realmente me contaron que era y pues en días como el de el sábado, pues dices, ha merecido la pena esto y ojalá esté aquí mucho tiempo más.